Con mucho cariño para todos ustedes, las botas de charro. Cuánto tiempo busqué tu cariño, que anduve borracho, borracho perdido. De tanto quererte. Yo me acuerdo que estaba jiquillo y no iba a la escuela, porque no aguantaba seis horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño, y un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños. Y me fui a quebrar mi destino, y en una cantina, cambié mis canicas, por copas de vino. Qué coraje me daba conmigo, no tenía mi bote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. Qué coraje me daba conmigo, yo andaba descalzo, y a ti te gustaban las botas de charro. Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo. Sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, borriste en silencio, y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras que estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo sé que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera pedazo. Al fin ya era un hombre.